Música 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 Ella desde muy temprana edad quería ser campeona mundial Nos daba un poco de miedo competir con ella porque era bien buena desde chiquita No va a perder de ninguna manera, no va a tratar de dar lo mejor de sí, de hacer lo que mejor puede Ella no da su brazo a torcer, ella la pelea hasta el final Música Ella es pionera y marcó el camino para varias chicas que ahora están rompiendo Ella tiene un carisma y una simpatía natural Creo que le ha hecho mucho bien al Perú en general y a las mujeres especialmente Y ayudó mucho a que la voz del surf y la bandera del surf se lleve a muchos lados Ha marcado una historia muy grande, muchas personas alrededor del mundo la reconocen y la admiran Lo que más sorprendía a Sofía era su estilo de surfing Porque es un estilo, ya te digo, muy radical Me llamo Sofía Mulanovic, soy peruana Todo es posible, no, si tienes deseo y si le metes muchas horas de práctica, no Yo creo que esa combinación es la fórmula Sigue avanzando otra más, maniobrón de Mulanovic Somos los primeros campeones mundiales peruanos por equipo Y yo creo que eso se tiene que dar en la conciencia de cada peruano La historia más grande que has escuchado en tu vida Música Suena un poco místico, pero de todas maneras el deporte de surfing es súper conectado con la naturaleza Si en un día la naturaleza y las olas no te ayudan, no te va bien Todo depende de eso Aquí en Máncora fue cuando me agarré mi primera ola en tabla Y de ahí, bueno, regresé a Lima y empecé a surfear con muelas Cuando dejé el BOLST, no fue que dije, o sea, voy a dejar de competir para siempre Y nunca más voy a correr, como que la gente tal vez lo entendió de esa manera Pero el surfing siempre va a ser parte de mi vida, ¿no? Compita o no Me siento increíblemente bien, te juro que siento como si fuera un sueño Como si esto, me voy a despertar ahorita, peñízcame si quieres La verdad es que lo de Japón fue algo, no me lo esperaba, ¿no? O sea, obviamente, ahorita entrené bastante, ¿no? Estaba muy contenta con mis tablas Me sentía muy bien antes de ir a Japón Redirecting Pero después de 15 años, ganar un campeonato mundial, la verdad es que fue algo inesperado para mí, ¿no? Sofía, blasting this wave down the line Surfing with a lot of spark and joy, elation coming from Sofía Yo creo que todo se alineó, ¿no? La verdad es que todos mis hits siempre me llegaron las olas Flying down the line It's a way of standing up nicely in front of her Estuve muy calmada, muy tranquila durante todo el evento Y es por eso que creo que Es uno de los deportes que mejor se siente cuando ganas Porque de alguna manera sientes que la naturaleza confiró, ¿no? Para que te vaya bien a ti No hay una palabra para explicarlo, ¿no? Es magia Yo tengo una pasión enorme por la tabla, ¿no? Y yo pienso que Sofía también tiene lo mismo, ¿no? Mis papás han surfeado todo su día, ¿no? Especialmente mi papá se mete todos los días a correr en la mañana No hay día en que no se meta al mar, ¿no? Él yo creo que es el más así constante, ¿no? Acá vivimos hace más de 40 años frente al mar Y los chicos han nacido y han crecido acá, ¿no? Para nosotros ir a correr tabla era algo súper natural Era casi como caminar, ¿no? Nos despertábamos y teníamos las olas al frente Teníamos el mar al frente Y no había día que no tengamos algún contacto con el mar Mis papás desde muy chiquita nos llevaban a surfear, ¿no? A correr olas Es más, veníamos aquí al norte bastante, ¿no? Nos veníamos manejando desde Lima Poníamos colchones en el carro Y veníamos los tres ahí atrás parando en olas a correr olas Nos metíamos impititable ahí a la orilla de Cabo Blanco O nos soltaban ahí en mancorita con nuestras tablas Y nos quedábamos todo el día chapoteando y corriendo olas, ¿no? Nos metíamos así a los cinco años, así Y mi mamá se metía y yo y Matías y Gerber Nos quedábamos ahí en la orilla con las moreis O sea, sin que nadie nos vea, o sea Acá todos somos surfistas Y bueno, me acuerdo esta vez que vinimos Y estábamos yo y Matías Y habían venido también Magú de la Rosa, Maki Bloque, Titi de Col Sabíamos de que Magú estaba acá y éramos como su fan, pues, ¿no? Entonces nos íbamos a buscar todos los días en la mañanita, así súper pesados Y un día nos metió, pues, ¿no? A mí a Matías Magú nos metió y ahí fui cuando me agarré mi primera ola en tabla Sofía comenzó corriendo morei cuando era bien chiquita Y se terminaba parando en el morei Entonces a los nueve años comenzó a correr tabla No había nada, ninguna chica que corría tabla Entonces ella competía con todos sus amigos y todo, corría con ellos Y de ahí, bueno, cuando regresé a Lima O sea, ya estaba obsesionada, ¿no? Con la tabla, ¿no? O sea, con la moreis de chiquitita Y bueno, empecé a correr con muelas, ¿no? Que él también me ayudó bastante, ¿no? En esa primera etapa Era una niña de mar, ¿no? O sea, definitivamente, ¿no? Ella había nacido con esas ganas, con ese deseo Pero principalmente ella tenía ese perfil, ¿no? De querer aprender más y saber más de la técnica para mejorar, ¿no? Su mamá tiene bastante importancia ahí, ¿no? Porque es la que la llevaba a todos lados Llenaba su camioneta con Sofía y todos sus amigos Y se iban a San Bartolo, se iban a todos lados, ¿no? Es más, mi mamá le prestó a muelas su carro Cuando éramos, no, supe chiquitos Y así fue como él empezó su escuela, ¿no? Cuando eran, pues, cuatro o cinco niños En un volvá y en escarabajo No entraban todos los niños, pues, ¿no? Y las tablas, ¿no? Entonces ella tenía una camioneta en Mercedes Y me la prestaba Y yo llevaba a los niños en esa camioneta Y los llevaba y los traía Creo que como naturalmente, ¿ah? Primero cuando Roberto comenzó a enseñarle a varios niños Y entre ellos estaba Sofía Y así comenzó su escuela Ella tenía algo que no tenía la demás, ¿no? Tenía las ganas, el deseo, la pasión Por querer aprender el deporte Ella desde muy temprana edad Quería ser campeona mundial Y tenía el nivel Tenía el apoyo, ¿no? De su familia Entonces de pronto aparece una chica Que además empieza a acodearse con los varones Porque al no haber mucha competencia de mujeres Participaba en algunas de las series Contra los chicos Y tenía un estilo muy radical Me acuerdo, Sofía, competir en muchos campeonatos Con hombres que ella tenía 10 años Y competía con hombres que tenían 18 Ella era la única mujer que corría, digamos Esos campeonatos Hizo que nosotros tratáramos de mejorar Porque no queríamos que una chica nos gane Así de simple Y no era nada contra ella Simplemente de chicos piensas así Y no quieres que una chica de tu misma edad te gane Competía con nosotros Con Gabriel Villarán Conmigo Con Gabriel Amorú Y nos ganaba también Con su propio hermano Matías Un par de veces, ¿no? Les he ganado No siempre, ¿no? Era bien difícil ganarles Pero de hecho que sí Les gané un par de veces Y se quedaban bien picones De hecho Matías especialmente Bueno, yo tenía a mi hermano que corría olas Y con él íbamos a playas como Máncora, Chicama Bueno, al sur, señoritas, caballeros Cuando no había nada Y yo le tomaba fotos Y de ahí me gustó la foto de olas, ¿no? De tabla Luego entré a trabajar a Somos Y yo era pues la que iba a todos los campeonatos A tomar fotos Fue así que en la playa pues veía a Sofía, ¿no? Era un espectáculo Sofía De chiquita Era lindo verla correr Su surfing hablaba O sea, ella no tenía que decir nada Ella solamente entraba al mar Y ya rompía en el mar Y ya con eso ya Ese era su lenguaje, ¿no? Se me ocurrió pues Proponerla para Para la carátula Por acá tengo unas fotos Que Que fueron de otro día Que le hice una sesión Y te puedes dar cuenta Ahora que las veas Que está un poquito más dura Más No está tan suelta, ¿no? Entonces no fue el primer día Hicimos ahí varios días de fotos Hasta que un día ya salió la foto Lo pequeñita que era, ¿no? Y ahí Armando Millán Que hizo el artículo Puso la pequeña del surf, ¿no? Sofía solo tiene 11 años Pero son suficientes Para haber literalmente arrasado Con los campeonatos de tabla Durante 1993 y 1994 El Interclubs El 7-Up El Olas Y varias veces el Guaraná Bacos Claro que no son muchas Las participantes femeninas En los torneos de tabla Ellas compiten bajo el rubro mujeres Pero a veces Sofía se mide Con hombres de su misma categoría Aunque a ellos no los puede superar Lo que percibí de ella Cuando la conocí Fue que tenía un ámbito Familiar óptimo En el sentido de que Sus papás La apoyaban La ayudaban La protegían Le permitían crecer Como ella quería Había mucha camaradería Mucha libertad Entonces se notaba Que ella era feliz Que era una niña feliz Que era una niña Que vivía Haciendo lo que le gustaba Y sus padres Lo apoyaban eso, ¿no? Imagínate haber perdido Una posibilidad De una deportista Que dejara, digamos Ese espíritu Competitivo Afuera Es linda esa foto Me encanta Porque ahí está bien chiquita Está con los dientes separados Está bien chiquitita Claro, ahora verlo Después de tanto tiempo Es como que De hecho que es lindo Que hayan capturado Ese momento Se le veía pues Chivolita, ¿no? Sí Y fue creo que Su primera carátula Sí Nunca nos íbamos a imaginar Creo yo Que iba a ser tan famosa Tan querida por el Perú Y que iba a tener Tanta repercusión Su vida deportiva En general, ¿no? Que ha inspirado Un montón de peruanos Había que hacer un poco El seguimiento Yo a los pocos años Ya empecé a trabajar En mis primeros años En el Diario Comercio Sorprendió Cómo pegó Un salto Cualitativo Y cuantitativo Porque pasó De los torneos nacionales De hecho Compitió en pocos Torneos nacionales Siendo joven A hacer el circuito internacional Yo creo que Sofía Realmente empieza A proyectarse A correr un circuito O a ser profesional A partir de los 13 14 años Creo que recién ahí Es cuando ella Se da cuenta Que es bien buena Hizo que destacara Muy rápido Y claro Llamaba la atención Sobre todo Porque es un deporte Muy poco practicado Por mujeres Básicamente Por hombres Y una generación Además Muy, muy buena Sofía se fue Terminó colegio Y al mes siguiente Se fue a vivir a Australia Cosa que no han hecho Muchas Que no ha hecho nadie Creo en el deporte De la tabla Salgo ella Se fue Dejó a sus amigos Dejó a su familia Por ir a percibir su sueño Y bueno Básicamente Estaba en el colegio Y me llamó mi mamá Y me dijo Oye, escúchame Te ha llamado La gente de Roxie en California Y que Y que te han comprado Un pasaje A ti, a mí O a ti, a tu papá Para que vayan A hablar con ellos Porque Te quieren ofrecer Algo Algo lindo Pues, ¿no? Algo bacán O sea, básicamente Nos sentaron Y dijeron Ok, ¿qué necesitas Para poder ¿No? Para poder empezar Tu carrera profesional Y llegar a ser Como que de alguna manera Campeona mundial, ¿no? Y lo dejó todo Porque quería mejorar Y quería entrar A este, digamos A este grupo De deportistas de élite, ¿no? Y creo que Eso fue lo que a Sofía La marcó Y realmente La ayudó a conseguir Todo lo que ha conseguido, ¿no? Y supe que no iba a ser fácil, ¿no? Que siendo peruana Iba a ser tal vez Diez veces más difícil Se pueden llamar profesionales Muchas personas, ¿no? Pero de élite son muy pocos Pero Sofía es Es una chica inteligente, ¿no? Habla inglés perfecto Habla francés Se desenvuelve súper bien, ¿no? Entonces no ha tenido Ningún problema nunca 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 nos he extrañado, creo El primer torneo que gané Del VWQS Fue en Sudáfrica ¿No? Cuando tenía creo que 18 años Fue la primera vez Que sentí ese Ese sentimiento Que sientes, ¿no? Cuando ganas Que todo Todo se alinea Y desde que ganas El primer campeonato Lo único que haces después Es tratar de repetir, ¿no? Todo lo que hiciste Y cómo te sentiste, ¿no? Y ese año Al final de ese año Pude clasificar el CT, ¿no? Pero el primer CT que gané Habré tenido Creo como 20 años, así O un poquito más Y eso sí fue increíble, ¿no? Porque ese sí es El elite del surfing Y de ahí pegó, claro El supersalto A lo que era la primera división Del surf mundial Hasta llegar a ese pico Espectacular Que revolucionó La tabla Que fue el 2004 Soy Sofía Mulanovich Soy 21 Y soy un surf profesional Estamos aquí a punto de meternos a correr tabla O sea que ojalá que nos agarramos una solita chévere Y ahorita vamos a meternos por estas rocas aquí Siempre hay que pisar bien Porque muchas veces son bien resbalosas Hay que esperar que no vengan olas antes de tirarse de la piedra Las olas de Punta Hermosa son buenísimas también, ¿no? Hay veces en invierno se ponen un poquito tormentosas, ¿no? Son un poco más difícil de correr Más grandes, ¿no? Tienen bastante fuerza Es bueno tener las dos cosas, ¿no? Poder practicar en Punta Hermosa ola con más fuerza Con más agua Y luego venir aquí al norte a correr izquierdas perfectas Donde puedas practicar bastante tu surfing en el backside Ese año que gané el título mundial Gané 13 TCIos Y todas fueron izquierdas, ¿no? Que fueron olas parecidas a esta ola, ¿no? Sofía, 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 Sofía En 2004 Sofía logra no uno, sino dos títulos mundiales Logra en marzo de ese año 2004 en Salinas, en Ecuador El título mundial amateur, ISA Es bonito, ¿no? Creo que correr para Perú y estar con tu equipo Es un sentimiento bien chévere Entonces, bueno, fui ahí Había quedado antes también en el ISA tercera, ¿no? O sea, como que era un campeonato que todavía no había ganado Y Sofía, con ese resultado, creo que se termina de motivar y agarrar confianza Como para intentar ser campeona mundial en el circuito profesional No sé qué decir, gracias a Dios Y gracias a todos los que me han apoyado y han creído en mí Tenía todas las ganas de ganar Tuve garra y lo conseguí Y qué bien, arriba del surfing peruano Y en Tabarúa fue donde gané mi primer BOLST Que fue en el 2004 En el mismo 2004 gané mi primer evento profesional, o sea, grande Tanta buena energía tenía y, o sea, tan conectada estaba Que, o sea, gané el ISA, gané mi primer CT Gané mi segundo CT al siguiente evento Y gané mi tercer CT O sea, gané cuatro campeonatos seguidos O sea, no perdí, no perdí ni un hit en, como en cinco meses Y ya me despunté, pues, ¿no? En el ranking Ya tenía una, una ventaja bastante sólida Y sí, sin darme cuenta, estaba, ¿no? Estaba a punto de ganar el campeonato mundial Antes de ese año, Lane Beachley, que era la que era campeona mundial Había ganado como seis o siete años seguidos Entonces, de hecho, que fue un cambio grande, ¿no? El campeonato se pospuso muchos días Y era horrible despertarte todas las mañanas Y saber de que ese mismo día podía ser el día más importante de tu vida Pero al final no lo era, ¿no? Y que te daba muchos nervios La que iba segunda no estaba tan lejos, ¿no? Que es Rochelle Ballard y es hawaiana En Hawái podía lograr mi sueño Que es el sueño de mi vida, ¿no? Era ser campeona mundial Pero había muchas cosas que tal vez podían impedir ese sueño, ¿no? Y que más estaba cercano a impedir mi sueño Era Rochelle Ballard Y llegué a Hawái con bastante respeto Sabiendo que no iba a ser fácil, ¿no? Porque en la casa de Rochelle no es fácil ganar Aparte que ella es especialista en jaleiva, ¿no? Que era esa ola Bueno, para mi suerte A Rochelle creo que tal vez se puso muy nerviosa Y la sacaron temprano en el evento jaleiva Y básicamente ya empezaron a decir en el micro, ¿no? Que si yo quedaba tercera o mejor en el campeonato Salía campeona mundial, ¿no? Entonces yo recién iba en mi tercer hit del evento Todavía faltaba un montón para poder Ni siquiera pensar en quedar tercer puesto Pero ya me dieron una meta, pues, ¿no? Antes de las finales yo creo que las fuerzas que más estuvieron conmigo Fue Dios y la energía de todos los peruanos, ¿no? Y de saber de que había muchos peruanos Con la esperanza de poder tener una campeona mundial No viajó nadie de mi familia a jaleiva Porque Sofía quiso que así sea Mi papá y mi mamá estaban en Punta Hermosa Yo también estaba en Punta Hermosa Y me acuerdo estar viendo todos el campeonato por la computadora Toda la familia estaba acá, todos Y además no solamente estábamos nosotros acá Sino en todas partes había amigos viéndolo en sus casas Entonces estábamos todos comunicados, ¿no? Y esa final la corrí contra Lane Beachley Que ganó, ¿no? Yo quedé segunda Tercera quedó Chelsea Heches Que también, bueno, y yo, Jason en ese momento Porque ahora está casada Que también, uff, no sabes, o sea, cómo corre Y cuarta quedó una brasileña que se llama Tita Tavares, ¿no? Me acuerdo estar sentada delante de mi computadora acá arriba Con diez vasos de agua de azar Para los nervios Y no podíamos creerlo, pues, que fuese a ganar No, mi mamá era, olvídate, era adicta al agua de azar Se tomaba pomos de pomos, así Sí Bueno, estaba nervioso, yo también estaba nervioso, ¿no? Todo el mundo estaba comiéndose las uñas, claro Nos tomamos unos vinos con Gerber ¿No? Y la mamá decía, ¿por qué toma vino? Están celebrando antes de tiempo Y yo solo y yo la teníamos clara, ¿no? ¡Gracias! 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 Me sentí increíble En el mejor momento de mi vida Un orgullo total, pues, con lágrimas y todo, ¿no? Claro Y yo estaba acá, pues, estábamos con muelas Casualmente, viendo el campeonato Y cuando campeonó, ¿no? Y no lo podíamos creer, pues, ¿no? Fiesta general Y bueno, y todo el mundo estaba vestido con mi polo, con mi gorrita Y decía, viva Perú, ¿no? Y Sofía con el número uno O sea, era un marketing bien bonito, ¿no? Habían creado un globo bien chévere Y bueno, todos estaban vestidos así Y bueno, estaban con la bandera Mis amigas esperándome en la playa Fue increíble, fue mágico Y para nosotros era O sea, nuestra campeona Era parte de nuestra generación Era parte de nosotros Todos estábamos súper emocionados por ese logro Y diciendo, todo es posible, ¿no? Y Sofía lo hizo, ¿no? Entonces yo creo que fue algo muy importante para todos nosotros Y sobre todo para la gente bien cercana a ella, ¿no? Que sabía que la había luchado muchísimo Y que había estado detrás de eso hace mucho tiempo, ¿no? Fue una satisfacción para todos Y a partir de ahí hubo un quiebre espectacular Porque ese marca definitivamente un antes y un después No solamente en el surf, ojo Sino en el deporte nacional Cuando llegué a Lima era la una y media Había mucha, mucha gente en el aeropuerto esperando por mí Y fue una locura Había un montón de gente con globos y felices Y un montón de periodistas Y de gente de canales, cámaras Había tanto flash que me mareaba Uno analiza y ves Antes de ese título de Sofía, antes de ese año Digamos, en la Costa Verde Habían dos academias de tabla No más En el verano del 2005 Al mes siguiente que Sofía gana el título Habían por lo menos 12 academias Pasaron de 2 a 12 De gente, y sobre todo chicas Que llevaban, que les pedían a sus papás Ir a practicar tabla porque querían ser como Sofía Porque hizo Que no solamente la prensa y el público Echaran una mirada al resto de los deportes Descubrieron el surf con Sofía Entonces era esta nueva chica que viene de un país Que a Perú nadie lo miraba, ¿no? Digamos, es verdad O sea, Perú, sí, es famoso por surfing y todo Siempre lo ha sido Pero también nunca habíamos estado en el élite, digamos, del surfing, ¿no? Y viene esta chica que destrona a todas estas A estas campeonas mundiales Que vienen de países súper desarrollados Con toda la industria, con toda la plata Con todos los auspicios Y sale esta chica de la nada Y sale campeona mundial, ¿no? Entonces creo que fue algo muy bonito Para todos No solamente para Perú Yo siempre digo esto acá Sino para todos los latinos Me demoro bastante yo en procesar mis victorias Me demoro mucho, ¿no? Pero sí me acuerdo haberme despertado a la mañana siguiente Y haber visto el copón al costado Y haber dicho, guau, o sea ¿De dónde salió esa copa, no? O sea ¿De dónde salió esa copa, no? Bueno, definitivamente Lo que más títulos me ha dado Es mi surfing backside, ¿no? Que lo aprendí aquí en el norte del Perú, ¿no? Gracias a Máncora, ¿no? Gracias a mis papás Que me traían aquí desde bien chiquita La mayoría de WLCTs que he ganado QS que he ganado Y títulos mundiales Han sido cóndolas Reventando para la izquierda, ¿no? Hola, soy Sofía Mulanovich Y estás viendo el clásico Mancora de Perú Aquí en la televisión Mi segundo año fui campeona mundial Y luego he sido subcampeona mundial dos veces He sido tercera dos veces He sido cuarta una vez Siempre en el top cinco, ¿no? Siempre con chances a final de año De ser campeona mundial Lo cual también me mantenía bien Como que no Eso era el enfoque del año Y no podía viajar a otros lados ¿Me entiendes? Como que siempre tuve chances De ser campeona mundial Todos los demás años ¡Sofía! 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 Las personas aquí están tan orgullosas de Sofía Es como que todos aquí A la gente lo amó mucho Yo creo que ella es un héroe Para muchas personas Independientemente de la edad Ella es una idol Para mí y para todos ¿Dónde está Sofía? En el 2007 Me tocó La suerte de poder seguir hasta Hawái A una definición del campeonato El solo ver cuando ella llegaba Y ver como el resto de las personas Mostraban ese signo de admiración Ese respeto que tenían cuando ella llega Era un respeto y una admiración Y ya no llegaba solamente Sofía Está llegando la peruana Está llegando Perú Yo estaba una vez Me acuerdo que estábamos en España Con ella llegando al aeropuerto Y se la acercaron Dicen Tú eres Sofía Fírmame un autógrafo En España, en Madrid Nosotros no lo podíamos creer A partir de ahí Vino una ola inmensa Con títulos en todas las categorías Porque a partir del título de Sofía Vino un título mundial juvenil Con Cristóbal de Col Vino un título máster Con Maúl de la Rosa Vino títulos colectivos En los ISA World Surfing Games Acaban de hacer historia grande ustedes La historia más grande Que se escuchó en tu vida Y haber ganado por equipos El ISA en el 2010 Fue lo máximo Rompimos todo Rompimos todo Todo ese paradigma De que nunca podíamos llegar Al top 3 Ganar acá en Perú Es lo mejor que me ha pasado Y somos los primeros campeones mundiales Peruanos por equipo Y yo creo que eso Se tiene que dar en la conciencia De cada peruano Y eso nos ayudó Nos ayudó realmente A demostrar Que tan bien podemos jugar Los peruanos Frente a surfers Muy buenos Porque en ese campeonato Vinieron surfers Que estaban en ese entonces En la primera división De la WSL En el circuito mundial Estaba Chelsea Que ganó mujeres Estaba Paige Harp Que está ahorita también en el CT Vinieron muy buenos Muy buenos Especialmente en el lado de mujeres Habían muy buenas surfistas Y en el lado de hombres También vinieron muchos chicos del CT Y ganamos Ganamos Salimos campeones mundiales Primera vez en la historia Otra vez que un equipo latino Salía campeón mundial Y fue algo súper especial En ese entonces No era tan popular Como es el surfer hoy en día Después de lo que ha pasado A los Panamericanos y todo Pero fue algo bien especial Porque claro Competimos contra más de 35 países Que todos venían Con sus mejores equipos Fue un triunfo Como equipo Pero que fue nuestra generación La que lo logró Y abriendo las puertas Para que vengan más títulos después Fue bien reñido Porque le ganamos Por bien pocos puntos a Australia Pero finalmente Logramos el primer título Como equipo En la historia del surf Y eso va a quedar Como un gran recuerdo Para todos nosotros Fue un campeonato difícil Y tuvo muy buenas olas Hubo mucho drama Fue muy emocionante Si uno se echa a mirar los libros Dices Oye acá El surf es de Perú Comenzó en la época De los Mochicas Pero no tuvo tanta repercusión Tanto que Por un tema de marqueteo Hablamos de tablas hawaianas No hablamos de una tabla mochica No hablamos de un surfing peruano Tuvimos el primer título mundial Con Felipe Pomar Y aún así La tabla nunca despegó Hasta que apareció una Sofía Esta rubiecita Que estaba surfeando Y montándose en una tabla Y que fue ese momento de inflexión Que transformó mucho Del deporte nacional Y todo eso hacía Que tenga un desgaste natural Que tenga muy poco tiempo También para ella Para reencontrarse con ella Tuve 11th consecutive año En la World Championship Tour Qué increíble carrera Tuve tenido 2004 El campeón de 2004 Quiero decir Cuéntanos 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 Un montón de emociones Pero Es bueno Es bueno Estoy lleno de amor Y agradecido Por todo lo que he tenido Y gracias a todos Que me han apoyado Durante mi carrera Ella dejó mucho Para lograr esto Entonces cuando tú dejas todo Para lograr un título del mundo De repente pues Ella quería Hacer su vida normal Yo creo Como una niña Común y corriente Pues ella no hacía esa vida No hizo esa vida Por casi 15 años Digámoslo de esa forma Yo cuando tenía 21 Estaba ganando títulos mundiales Tenía entrevistas Casi todos los días Tenía que hacer cosas Para mis sponsors Tenía un montón de responsabilidad Y mis amigas Estaban en la fiesta Pues no Yacuy ¿Estás listo? Actúa Bueno y también Perdí un poco El sentido de la estabilidad Desde que tenía No sé 17 años Hasta que tenía Casi 30 Que ya Me retiré Del tour mundial Creo que nunca Estuve más de Dos meses O un mes En un mismo lugar Entonces de alguna manera Te vuelves un poco escapista Como que siempre estás viajando Siempre estás yendo De un lugar a otro Un gran deportista Sabe cuándo es momento De retirarse Yo creo que Alargar tu retiro Porque estás cómodo En donde estás Creo que es lo peor Que puedes hacer Tiene que haber un momento Que te tienes que retirar Con dignidad Sí, yo pienso que Después de competir Pues compitió Como 10, 12 años Ya sentía mucha presión Ya quería estar más tranquila ¿No? Porque te consume Esa presión De estar yéndote de aquí Para allá Siempre estar Además sobre todo Si eres de las mejores Siempre tienes gente Atrás tuyo Que te quiere ganar Entonces es Es bastante presión ¿No? Yo creo que Sofía Se retira en ese momento Diciendo Sí, sigo en la primera división Y podría seguir En la primera división Probablemente 5, 6 años más Pero ya no voy a estar Compitiendo por un título mundial Si no voy a estar Compitiendo por no Descender, digamos ¿No? Entonces creo que llega Ese momento Que Sofía dice Hasta acá no más Ya no estoy motivada Prefiero hacer otras cosas En mi vida Yo me imagino Que se cansó De tanto viaje De tanta competencia Quiso descansar un rato Y yo pensé Que ya era para siempre Pero parece que no tanto En el 2013 Fue cuando ya Necesitaba un poco de tiempo También quería empezar A hacer otros proyectos Y ya sentía Que no estaba corriendo Tanto con el corazón ¿No? Como que ya En mi nivel No lo sentía No tenía esos hits mágicos Esa performance Que quería ¿No? Entonces Dije mejor O sea No lo quiero No lo quiero hacer Solamente por hacer ¿No? Sino Este Como que Si lo hago Lo tengo que hacer bien ¿No? Y así fue cuando empezó El proyecto Sofía ¿No? En el 2014 Y me da un montón de rabia Pero yo soy Diferente al resto Porque a mí me apoyan De empresas De fuera Estados Unidos Pero sí Pobres los chicos Que están acá Y quieren salir Y demostrar Que pueden ganar también Pero ellos sí No tienen apoyo Las oportunidades Son pocas a veces ¿No? Entonces cuando las tienes Tienes que aprovecharlas al máximo Yo a todos los niños Con los que he trabajado Siempre les he transmitido eso ¿No? Que siempre tienen que hacer Lo mejor posible Tienen que Tienen que hacerlo Con muchas ganas No se pueden chupar Siempre van a haber mejores Siempre van a haber peores En todo lo que hagas Pero tienes que Dar lo máximo El 100% Y yo creo que eso es garra Seguir dándole Sofía es una persona Que al toque Ve a alguien Correndo tabla Y es muy técnica ¿No? Le gusta decir Que está bien Que está mal Sí Parte de lo que ella quería hacer Era Que alguien sigue legado ¿No? Que haya nuevas generaciones Y que Y que Perú Siga estando En el elite Del ser mundial ¿No? Y bueno El proyecto Sofía Nace en 2013 A finales de año ¿No? Vienen unos amigos míos Uno de ellos Que había sido el CEO Del World Surf League O sea Del Tour Mundial Y me dijo Que estaba buscando Un proyecto Con Swatch ¿No? Y que creía Que yo podía ser La persona perfecta Para el proyecto ¿No? Yo también estaba En ese momento De que también quería De alguna manera También Poder retribuirle ¿No? Al Perú A la gente Que me apoyó Y que me ayudó Tanto en mi carrera ¿No? Algo de mis conocimientos ¿No? Básicamente En incentivar ¿No? El deporte Del surfing En los jóvenes Entrenarlos Darles equipo Llevarlos de viaje Y enseñarles ¿No? Enseñarles básicamente Muchas de las cosas Que aprendí en el camino ¿No? I finished my career 2013 From then I wanted To start something Where I could Give back To the Peruvian Kids here And to do that I've created A project To help talented kids Have everything They need To become Professional surfers Before I think It was all about me You know And my results But now it's about The kids It's not just about me Pero lamentablemente Solamente vamos a poder Seleccionar a diez Simplemente se expresen En el agua Y hagan lo que siempre hagan Impresión Y disfruten Un beso Gracias Y estaba súper contento Fue una de las mejores noticias Que tuve en mi vida En ese momento Te vengo a contar algo Nos vamos a Australia ¿De verdad? Sí ¡Bien! 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 Sus consejos eran oro Porque ella tiene toda una vida Muchas experiencias Y por algo es campeona del mundo Las caritas de estos niños Ya no solamente de poder entrenar con Sofía Sino viajar a estos torneos Y de pronto encontrarse pues con un Kelly Slater Y que les hablara y que les conversara Y de pronto ¡Wow! Están al lado de los más grandes En el mismo nivel donde está Sofía Cuando fuimos, vimos a Kelly Slater Kelly Slater la saludó como un gran amigo a Sofía Todo el mundo la conocía ¡Oh, Sofía! Se sorprendían Gracias ¿Regular o goopy foot? Regular Regular, ambos ¿Cuándo en training? ¿Cuánto para hacer? ¿Training? No training No Surfing ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Imagínate ¿Qué vas a hacer? Sí, lo que es gracias Lo que es gracias Te digo gracias 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 Todo el mundo aprende de ella Tenemos juniors Que hasta ahora dan de la hora saliendo del proyecto Johnny, Gabrielito, Sebas, Larita, Yo o sea, a un montón de gente que todavía, o sea, le ha servido un montón esos tres años de pura técnica, pura solidez, puras ganas de entrenar, puro surfing. Asegúrense que a la hora de caer caigan sólidos, pero tampoco fuerzas, no sólidos, pero así bien madres, ¿no? Asegúrense que cuando terminen, terminen bien, como ayer te estábamos hablando, que es importante la generalización en la ola, igualito, terminen bien, caballadito, bonito. Daniela Rosas, porque sabe que acaba de ser una gran ola que la puede catapultar. Dani es muy, muy, muy talentosa, ¿no? Y muy aguerrida, tiene las cosas claras, ¿no? Tiene 17 años y la verdad es que esa final que corrió hoy, creo que la vimos todos, o sea, una capa, ¿no? Para aguantar ese tipo de presión a esa edad, la verdad es que la hizo increíble. Daniela Rosas. ¿Y cómo es? La vida da muchas vueltas y cuando ella se reencuentra consigo misma, tiene la academia, lo transmite a través de los chicos, y en un momento en el que ella se sintió con mucha paz, llega el título del 2019. Empecé a viajar bastante a correr en olas buenas, ¿no? Sin competir. Eso también fue muy bueno para mí, o sea, evolucioné mi surfing en otra manera, ¿no? Ya, atención que viene Sofía Molanovic con todo bonita ola arriba, buena maniobra de Sofía. Sigue avanzando otra más, maniobrón de Molanovic. Ahí está Sofía. Y ahí viene una más para la traición de color rojo a esa Sofía Molanovic. ¡Sí! 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 Dando vuelta a ella misma a una página que creo que debe haber sido de las páginas más duras para ella, cuando tensionándose y obligándose a sí misma a querer estar en Lima 2019 en los Juegos Panamericanos, no logra su clasificación, hace una suerte de un autoexilio, reflexiona, entra mucho en temas de yoga, de meditación, se reencuentra consigo misma, va a disputar este torneo a Japón, con la tranquilidad de, vamos a ver qué pasa, a ser yo misma. Es el sueño de todo atleta, ¿no?, representar a tu país en las Olimpiadas. Y, de hecho, apenas supe de que el surfing era olímpico, o sea, al principio dije, oye, ¿por qué no fue hace seis años, no?, pero después dije, oye, nunca es tarde, ¿no?, yo creo que Elisa fue en Miyazaki, todos los del CTE tuvieron que correr este evento, ya que si no corrían este evento, el de este año y el del próximo año, no podían representar a sus países en las Olimpiadas, ya que Elisa fue la entidad que trajo el surfing a las Olimpiadas. En la rama femenina estaban todas las top, ¿no?, desde Stephanie Gilmore, siete veces campeona mundial, Sally Fitzgibbons, que ganó el año pasado también Elisa, ha sido su campeona mundial profesional. En serio, estaban todas, ¿no?, también había muy buenas francesas. Sofía, mira el drive que se hizo de esa primera turnilla. Pasó todo también en Japón. Rompí mitad de la preferida también en los cuartos de final, y luego en la final se me salió la pita en pleno hit, ¿no?, faltando bien pocos minutos, ¿no?, y estando en la delantera, ¿no?, y las otras no necesitando mucho esfuerzo. Sofía Milanovic, redirected. Fue bien dramática esa final, pero al final todo pasó por algo porque recogí mi tabla y me volví a meter y me agarré mi mejor ola del sitio. Sofía Milanovic. Sofía, blasting this wave down the line. Surfing with a lot of spark and joy. Elation coming from Sofía. Nos sorprendió mucho porque Sofía compitió con las chicas que hoy y por hoy están en el Tour mundial. O sea, son las campeonas mundiales tres años, cinco años, o sea, estamos hablando con las mejores del mundo, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos a Perú! Y además sintiéndose tan libre para en esa final demostrar que por qué es, fue y seguirá siendo la número uno del centro. Va a estar presionada de todas maneras y va a estar súper presionada por clasificar esos Juegos Olímpicos en Tokio, de todas maneras. Ahora, en Tokio, ganar una medalla de oro como pasó este año podría darse, de todas maneras. Pero hay que ver, ¿no? Hay que ver porque es de nuevo que se te alinean los planetas, o sea, es complicado. Si logra ella quitarse esa tensión y ser esta misma Sofía del 2019 en los Juegos Mundiales del próximo año, si lo gana, tendría todo el derecho de estar en Tokio. Pero sería el gran cierre a una carrera espectacular, brillante, que ha tenido Sofía. Desde esa petiza con los dientes partidos, rubia, que competía en Miraflores y en Punta Hermosa, a la Sofía de hoy, tres veces campeona del mundo. Éxito que ningún otro deportista ha podido conseguir. Bueno, todavía le falta un reto más, ¿no? Que es clasificar para las Olimpiadas, que eso lo tiene también entre ceja y ceja, que ojalá que lo logre. Nos vamos todos a verla a Tokio. Sí, sí me veo en Tokio 2020. Paso a paso, ola por ola, pero sí me veo, sí. A los Juegos Olímpicos van a ir las chicas que han competido con ella en este último campeonato. Y les ha ganado a todas. Entonces, no está de más pensar que puede llegar a tener una medalla, ¿no? De todas maneras, claro. Perú es, de hecho, mi motor, ¿no? Haber ganado campeonatos para el Perú es todo, ¿no? Y haber creado ese pensamiento de que sí se puede, ¿no? De alguna manera. Bueno, con otros atletas también, ¿no? Permitió demostrarnos que el peruano puede ser exitoso, que el peruano es exitoso, que el peruano puede llegar a conseguir logros tan valiosos a nivel mundial. Sofía le dio otra identidad al peruano, ¿no? Y al latino, una vez más. Yo creo que Sofía no puede ser vista como una surfer de Perú, sino tiene que ser vista como una imagen del Perú, como algo del Perú para el mundo. Y dejó un hito en el deporte, ¿no? En que podemos lograrlo si nos trazamos bien nuestros objetivos, si somos detallosos en planificarnos y esforzarnos por lograrlo, ¿no? Siempre la gente es bien cariñosa. Yo creo que Sofía tiene un espíritu bien positivo. Entonces, la gente la quiere, ¿no? Y le da una buena vibra para todo el mundo. Entonces, siempre todo lo que pasa alrededor es bueno y bonito. Permitió a muchas mujeres identificarse con ella. Y sobre todo en estades escolares, de chicas que hoy son las que están dando los principales resultados, como una Daniela Reyes o como una Bania Torres. Nos hace bien a los peruanos seguir los modelos que terminan siendo, si quieres, es decir, exitosos, pero en todo caso que son modelos de vida libres, distintos, tolerantes, inclusivos. Yo creo que es un ídolo, pues, ¿no? La conocen en todos lados y es bien carismática. La quieren. Sofía, el simple hecho, el nombre de Sofía Molano te vincula mucho al éxito, te vincula mucho a lograr metas, pero principalmente a lograr sueños. Lo que pasa es que ahora que me pongo a pensar es una historia bastante atractiva, ¿no? Es como una niñita que se mete al mar, que todo el mundo no tiene miedo al mar y conquista las olas de alguna manera. Mira, o sea, es bonita la historia, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que capturó la atención de los medios y de la gente, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!